... Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más que política. Acerca a ustedes la actualidad y acerca a ustedes la gestión que se está llevando a cabo por parte de las personas que conforman los diferentes gobiernos y las instituciones, responsables de la gestión municipal, es nuestro objetivo prácticamente. Y gracias a la colaboración y la participación de nuestros invitados y invitadas, podemos trasladar a ustedes esa información que ustedes a su vez demandan. Y hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía y para ello nos acompañan los platos de Canal 4 TV, doña Ana Mayor, que es concejala del municipio de Santa Lucía, de la formación política, la fortaleza que lleva las áreas de juventud, litoral, turismo, asesoría jurídica, transparencia y contratación. Casi nada. Casi nada. Muy buenas tardes, doña Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, no nos podemos quejar. Pues doña Ana, me gustaría comenzar hablando, ya hemos hecho en la anterior entrevista un análisis, pero me gustaría comenzar esta entrevista hablando, fíjese, estamos en el verano, ¿no? Y comenzamos con una campaña de verano. Pero antes de comenzar esa campaña de verano, me gustaría hablar de una de las campañas que se está llevando a cabo, que termina también el día 30 de este mes, es la campaña primavera del punto J. ¿Qué valor se hace? Sí, bueno, esa es, como bien decía, esa es la programación que nosotros hemos desarrollado durante toda esta estación de primavera en el punto J, que es el punto de información juvenil en Santa Lucía, está en vecindario. Y, bueno, estamos muy contentos con este casi cierre ya de la programación, que ya finaliza ahora el día 30 de junio para dar paso a esa programación de verano. Estamos muy contentos. Nosotros hemos vivido determinadas etapas, sobre todo después de este confinamiento y de esta pandemia que hemos ido saliendo poco a poco y con distintos niveles. Sí, es verdad que nos encontramos una realidad en la que los jóvenes dejaron de acercarse al punto de información juvenil. Y hemos hecho un trabajo árduo con los chicos que conforman, en este caso, el área, para ir volviendo a utilizar esa palabra, a enganchar a la juventud, a nuestras actividades, a nuestra programación. Y, bueno, parece que con esta programación de primavera, y bueno, esperamos que con esta programación de verano, que también vamos a lanzar próximamente, podamos ver otra vez esa vida en el punto de información. Es un edificio, tengo que decirlo, es un edificio muy bonito y además muy singular, que está en el Paseo de los Artesanos, en vecindario, y es el antiguo ayuntamiento. Fue inicialmente el ayuntamiento, luego pasó a ser la gerencia, el Ateneo, y al final compartimos el espacio entre lo que son los medios de comunicación, la radio y el canal de televisión municipal, y lo que es el punto J. Y la verdad es que es un edificio que tiene además un jardín, donde hacemos muchas actividades al aire libre, y en el que se respira mucha vida. Y sí es verdad que en esta fase de confinamiento, en esta fase en la que hemos pasado de pandemia por distintos niveles, y control de aforo, hemos visto, en algún caso, yo eso lo decía a los compañeros, digo, qué pena ver prácticamente el recinto vacío, sin vida, sin bulla, sin ruido, digo, se echa de menos. Y bueno, con esa programación de primavera, podemos decir que estamos muy contentos en volver a recuperar esa vida dentro del punto de información juvenil. Y ahora de primavera pasamos al verano, que ya estamos en el verano. Efectivamente, sí, sí, lanzamos además una de las actividades que nos va a servir para entrar en esta programación de verano, se llama Te Improvisa, es la segunda edición que hacemos de un concurso de improvisación de distintas disciplinas, disciplinas artísticas, cualquiera, pintura, baile, freestyle, lo que se denomina Batalla de Gallo, cualquier disciplina que quiera, bueno, las inscripciones ya cerraron, esta tarde teníamos las audiciones para ver qué participantes son los que van a pasar a la gran gala final, que tenemos el próximo día 1 de julio, y ese va a ser el punto de enlace entre la programación de primavera y, en este caso, la programación de verano. ¿Está cargada la programación de verano? Sí, tenemos formación, tenemos formación, tenemos ocio y tenemos una serie de actividades que son propuestas por los chicos. Desde el área de juventud tenemos una manera muy particular de funcionar. Cada una de nuestras programaciones, bueno, se hacen en papel, se imprimen en papel para poder rellevar a los institutos y para poder llegar a los jóvenes, en todos los edificios municipales también se encuentra la programación y también la tenemos colgada en nuestra web. Pero algo que caracteriza a todas las actividades que conforman cada una de las programaciones de nuestra área es que están definidas por los chicos. Son los chicos los que nos dicen en una convocatoria que se celebra anualmente qué es lo que quieren que se desarrolle desde el área de juventud, qué es lo que a ellos les motiva, qué actividades son las que quieren compartir. Y, bueno, nosotros un poco esas actividades que ellos nos proponen las utilizamos como enganches para que los chicos participen de manera activa en ellas. Y hablo de una convocatoria que anualmente se celebra en nuestra concejalía, en el punto J, en el punto de información juvenil, que se llama Fábrica de Ideas. Todos los chicos, bueno, grupos de chicos, además pedimos que uno de los requisitos para poder participar es que sean grupos de chicos como mínimo de tres, para que también sepamos y además interactuemos y podemos trabajar en grupos. Hacemos que los chicos presenten un proyecto de qué es lo que ellos quieren que se desarrolle en el área de juventud. Tenemos proyectos de cualquier tipo, formación, tenemos proyectos de ocio, tenemos proyectos de salida. Tenemos un grupito de chicos que además siempre nos organizan una serie de salidas y además ellos nos dicen, mira, es que me cuesta que mis padres puedan asumir cualquiera de estas actividades, pero a mí me haría muchísima ilusión ir, bueno, pues una que tenemos para el verano es ir al Cianpar. Pues queremos ir al Cianpar. Bueno, pues nosotros vemos el proyecto, si tiene determinada viabilidad con respecto a los chicos, si puede ser atractivo y si es así, pues pasa el filtro y automáticamente nosotros concretamos con ellos cuándo podemos desarrollar esa actividad, cuándo se puede cerrar dentro del calendario que tenemos anualmente y los hacemos participen, que participen en cada uno de los proyectos que ellos proponen, en este caso al área. Administrativamente hablando, es una ardua tarea cuando uno tiene que compaginar esas ideas que a los chicos se les ocurre, no solo plasmarlas en un papel y en un proyecto, sino luego llevarlo al procedimiento administrativo que es la contratación de todos esos servicios para que esa actividad se desarrolle. Pero bueno, ese es el esfuerzo que nos toca hacer desde el área y ese es el esfuerzo que nosotros hacemos para que los chicos puedan ver que su proyecto se hace realidad. Y tengo que decir que es cuando uno ve esa juventud comprometida, con responsabilidad, que se compromete en que su proyecto vaya a salir y yo siempre digo que para mí hay algo que tiene un valor en esta convocatoria y es la generosidad. Los chicos emplean su tiempo, emplean su esfuerzo y su dedicación a que el evento pueda salir de la mejor manera para el disfrute de otros. Y yo me quedo con eso al final, siempre me quedo con esa sensación de decir oye, mira, qué generoso es que no solo es porque a ellos les motive que este evento se pueda desarrollar, porque a ellos les guste, sino están también pensando en cómo poder atraer a chicos y que el evento pueda resultar atractivo y para el disfrute de todos los demás. La verdad que nos deja, así de claro, descuadrados, ¿no? Pues estamos acostumbrados a otra forma de hacer política y en este caso, los que nos ha puesto sobre el mes, doña Ana Mayor, es una forma de hacer política participativa y participativa es parte de un sector de la sociedad donde tenemos unas imágenes, lo primero que si abrimos los teledarios, pues todavía, pero es otra cara a la hora de participar los jóvenes y el valor de la juventud, la juventud comprometida, la juventud que quiere llevar a cabo acciones y fíjense lo fácil que es, que es dotar de herramientas y es lo que se facilita para que esos jóvenes participen, ¿no? Muchos dicen, los jóvenes no quieren saber nada de la política, los jóvenes lo quieren todo hecho, en imágenes que lo tenemos, ¿no? Sí, muchas veces sí, verdad, que encasillamos a grupos, en este caso a los jóvenes y primero, tratamos con edades muy amplias y muy diversas. El área de juventud parte desde los 14 hasta los 30 años. Entonces, sí, verdad, que nosotros distribuimos determinadas actividades porque entendemos que hay una diferencia generacional entre chicos de 14, 15 años y chicos de 22 o chicas de 22. Entonces, sí es verdad que hay determinadas actividades que situamos para determinados jóvenes, pero siempre intentamos ser algo integrador. Y sí, yo me quedo con eso, con esa juventud que simplemente está esperando a que alguien le escuche, que tengan la oportunidad de ellos poder decir qué es lo que quieren, pero también, sobre todo, ser partícipes de ellos. Cuando ellos ven que cuando a nivel municipal o en este caso desde la concejalía se desarrolla un evento, hay un esfuerzo detrás para que ese músico pueda tocar y se escuche, para que pueda tomarse algo en alguna cantina si podemos tener, esa coordinación que debe existir si además hay varios grupos que interactúan. Entonces, y esa capacidad de poder trabajar con gente muy distinta pero que pueden engrandecer al final esa idea que inicialmente partían unos chicos. En esta programación, por ejemplo, tenemos un evento que vamos a celebrar por primera vez. Es la primera edición que vamos a hacer, una propuesta que nos hicieron los chicos. La celebramos en diciembre del año pasado y algunos de los padres también acudieron a nuestro punto J. Lo hicimos dentro del punto J, con el aforo limitado, a cómo nos permitían las medidas. No había más de 100 personas. Y tuvimos, lo que te comentaba antes, un freestyle. Teníamos una batalla de gallos donde los chicos improvisaban sobre el escenario y utilizaban el rap y la improvisación y las rimas para poder. Y uno descubre, yo era una auténtica desconocedora, tengo que decirlo, de ese mundo y descubre la agilidad que tienen que tener los propios chicos para poder hacer ese tipo de batallas, para actuar entre ellos y con qué deportividad reconocían además la derrota. Pero de todo esto yo lo que me quedo es que entre el público había padres y madres. Y me quedo con la felicitación de una de las madres. Porque además la madre nos comentó, dice, mira, mi hijo hace esto y lo hace en un parque. Y a mí eso me crea inseguridad. Dice, pero yo veo que este evento está muy bien organizado, que hay chicos detrás que son responsables y que mi hijo esté en un espacio responsable, cuidado y con una organización tal, que era la que nosotros tuvimos en diciembre. Dice, que a mí me da una tranquilidad pasmosa. Y me felicitó y yo le dije, yo quiero transmitir esa felicitación. Además se lo dije a la señora, le digo un segundo porque le traigo al chico y le traigo a los compañeros de la área de juventud porque al final son ellos también los que hacen ese trabajo. Y yo le dije, pero las felicitaciones son para ellos que hacen esa tarea de poder dar visibilidad a determinadas cosas que se hacen en determinados sitios. Parece que va a veces muy oscuro y uno pone determinados clichés. A determinadas... Y unas etiquetas totalmente desagradables. Exactamente, a determinadas actitudes. O en este caso, bueno, yo creo que son gustos al final. Son gustos musicales y son actividades de ocio. Pues este año hemos decidido sacarlo a la calle, lo vamos a sacar el 29 de julio. Vamos a hacer la primera edición que hemos denominado Park Fest, donde queremos utilizar un escenario, donde van a haber actuaciones, donde vamos a combinar encuentros de basque, vamos a combinar deporte, vamos a combinar música, cultura y vamos a intentar hacer un festival que englobe algo mucho más que simplemente esa batalla de gallos o ese freestyle. Y lo hemos conseguido porque hemos unido tres chicos, tres grupos de chicos que cada uno había presentado proyectos que nosotros dijimos, oye, pues estos proyectos tienen algún sentido. Si los unimos, unos cantan, otros bailan, otros practican deporte, otros vamos a hacer un festival donde todos en su parcela, por decirlo de alguna manera, puedan ser protagonistas y participar directamente. Eso no podemos trasladar a algo que necesitamos en esta sociedad, la convivencia. Es muy importante, es muy importante trabajar en equipo, escuchar, no solo desde la parte de la administración y acercarla a la gente joven, que entiendan en muchos casos por qué se retrasan muchas cosas, cuáles son los procedimientos. Me ha tocado explicar, en febrero, por ejemplo, desarrollamos dos encuentros con chicos que practican el skatepark y el rolling y el patinaje porque queremos remodelar unas infraestructuras que tenemos en el municipio que han quedado un poco obsoletas, están deterioradas por el paso del tiempo y queremos remodelarlas. Entonces, antes de entrar en esa remodelación, como bien te decía, no practico ningún tipo de ese deporte ni de skatepark, pero ellos sí. Y ellos son los primeros que nos van a decir cuáles son esas deficiencias que ellos encuentran cuando van a hacer esa práctica. Y tuvimos dos encuentros con ellos. Y en el último encuentro, yo les fui muy sincera y les digo, yo les quiero hablar a ustedes, aunque suene aburrido lo que les quiero contar, pero creo que es muy importante conocer cómo funciona la administración, cuáles son los plazos de la administración cuando uno quiere contratar una obra, hacer un proyecto, que esto se licite, que esto se ejecute. Y yo les dije, porque lo que no quiero es que ustedes salgan de aquí con la sensación de, bueno, nos ha escuchado, pasan los meses y parece que no ha ocurrido nada. Y bueno, acabo de decir que el encuentro, además lo tuvimos en febrero. Y siempre que les dije, quiero explicarles cómo va esto, porque en función del procedimiento podemos acortar o alargar un poco más el plazo, pero intentaremos estar en contacto con ustedes para irles contando de primera mano cómo van los procedimientos. Y hemos contestado, ya hemos podido contratar a la persona que nos va a redactar el proyecto, que además hemos podido contratar al arquitecto que ellos pedían, porque además es un arquitecto que suele remodelar skatepark, ha hecho aquí en Las Palmas 1 y en Tenerife, que para ellos eran los que mejor estaban, no solo diseñando... Como lo hizo el joven, está en la onda. Sí, y bueno, eran los que, para ellos eran los que mejor estaban para esa práctica deportiva. Y bueno, yo les dije, bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta el proyecto para saber qué procedimientos podemos seguir, para ver si podemos contratar. Y bueno, ya nos hemos puesto en marcha y ahorramos que nos queda una sesión con los chicos para que puedan ver cómo va a quedar el proyecto final, para que ellos puedan ver que todas esas ideas que nos vertieron se van a recoger en el proyecto. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser de participación, acercarles a la administración, que no sea algo que quede ahí, que voy a buscar un papel en el ayuntamiento cuando tengo que viajar. No, que sepan que la administración está y tiene que ser cercana a la ciudadanía. Y tiene que ser cercana también para ello. Cuando me estás explicando, Ana, todo esto, lo primero que se me viene a la cabeza es formación, porque si algo necesitamos es personas que entren en la política o participen en la política, que estén formadas, que conozcan la administración para que una administración sea más ágil, es importante y esa labor que estás haciendo, porque a lo mejor quien dice que un próximo alcalde o alcaldesa sea uno de estos jóvenes, pero por lo menos ya está conociendo la administración, cómo se trabaja en la administración y cuáles son los pasos que se llevan. Y algo también que lo primero que también se me viene a la cabeza es fíjate que con ese trabajo que hacen y hablaba de edades tempranas, 14 años, ¿quién te dice que estos propios jóvenes con esos proyectos, con la participación van creciendo y es la proyección para en su momento dado sea su propia profesión? Efectivamente, efectivamente. Uno al final no sabe la salida profesional que puede tener. Porque te puede ayudar en esa... El estar formado, el saber organizar, el saberle llevar... En la vida profesional todos estos elementos son importantes, son herramientas. Sí, el poder desenvolverse, el poder gestionar, porque al final cuando uno desarrolla cualquier actividad o cualquier evento siempre sufre un problema. Trabajar en equipo. Y esa capacidad también de resolución en ese momento, porque a lo mejor no tienes más plazo y en una hora tienes dificultades, y esa capacidad de resolver determinados problemas que también se plantea, aunque no son su responsabilidad, esa responsabilidad la asumimos nosotros. Pero sí es verdad que... Pero la vida en ellos la palpa. El hecho de hacerles partícipes les hace entender y apreciar en muchas ocasiones ese trabajo que se hace de la administración, que es muy fácil cuando... Ah, pues esto no es lo que yo esperaba, esto no me gusta. No funciona así. En nuestro caso, son ellos los que hacen el evento, por lo tanto son ellos los que nos van a marcar la directriz de qué es lo que ellos consideran que debe aglutinar su evento para que puedan proyectar esa idea que inicialmente tenían. Porque sí es verdad que muchos, cuando nosotros les decimos no, nos tienen que presentar un proyecto para nosotros poder llevar a cabo esa idea. Y dicen, uff, yo eso no sé hacerlo. Automáticamente ya los chicos llevan muchísimos años trabajando en el área y ya automáticamente dicen, no pasa nada, descárgate el formulario, vente por aquí y nosotros te ayudamos. Pero no nos tienes que decir qué es lo que a ti te apetece hacer. Oye, yo tengo la idea de hacer un festival freestyle. ¿Vale? Y sabes que tienes que contar con altavoces, entiendo que lo quieras hacer sobre un escenario, seguramente va a quedar bonito si le ponemos una pantalla detrás, tenemos que ver en función del público que puede asistir, en qué espacio podemos hacerlo. Bueno, con el tema de la pandemia hemos aprendido otras cosas, pero todo eso que a priori no se valora, ellos sí son capaces de ponerlo en valor. Entonces, es la satisfacción de decir, esto lo he hecho yo también y ha salido bien. Y son los que reciben al final las felicitaciones. Yo siempre los nombro. Yo siempre los nombro porque al final son ellos los que están, como digo yo, al pie del cañón, son ellos los que hacen que nosotros lo veamos bonito. Al final son los chicos. Y eso se llama política participativa, así de claro. Sí, y creo que es muy importante porque al final es un sector poblacional muy cambiante. El sector poblacional joven cambia de gusto, de actitudes, de... muy rápidamente, es muy volátil. Entonces, lo que hoy puede estar en boga y puede hacerse viral dentro de un año o seis meses no tiene ningún sentido. Entonces, son ellos. Por eso es muy importante que sean ellos los que nos marquen la pauta. Algunos de nosotros ya hemos pasado esa edad y por lo tanto estamos, como quien dice, en otra onda. Estamos con otra visión. Siempre seguiremos siendo jóvenes. De espíritu podemos ser todos los jóvenes que queramos. Pero sí es verdad que si no estamos en su propio círculo es muy complicado entender cuál es su realidad. Pero aprendemos mucho de los jóvenes. Muchísimo, muchísimo. Yo aprendo, cada vez que tengo la posibilidad de tener algún encuentro con ellos, aprendo muchísimo, muchísimo. Su forma de... En muchos casos, cuando a lo mejor hacemos charlas o hacemos talleres o hacemos formación, su forma de racionar, de entender la realidad que puede ser muy distinta a lo que ya nosotros tenemos establecido culturalmente o lo que sea. y ellos tienen otra manera de entender. En muchas ocasiones dan lecciones. Muchos jóvenes dan lecciones. Pero toda esta información que ellos le transmiten a ustedes es la información de poder hacer políticas aceptadas. Sí. Porque por muchas directrices que se puedan marcar y seguro que ahora muchos jóvenes de otros municipios pues dirán, oye, es que no participan. ¿Por qué? Porque alguien viene y algunos dicen, no, pero es que la ideología o lo que venga, lo que sea, pues no conecta. No hay una conexión con esos jóvenes. Pero por lo que hablábamos antes, porque yo creo que no se escucha. Si se escuchase, ¿cuál es su demanda? Puede ser que no sea muy distinto a lo que uno pues también quiere desarrollar o quiere poner. Pero hay que buscar esas inquietudes que ellos tienen. Y muchos temas que a lo mejor en el sistema educativo tal cual está no se tratan y hay que tratarlo desde el área de juventud. Problemáticas con las que ellos se enfrentan. Nosotros, un ejemplo, por ejemplo, tuvimos a principio de año la jornada de inteligencia emocional. Esas jornadas de inteligencia emocional se celebran en dos momentos. en un periodo por la mañana que es solo para los centros de secundaria y luego por la tarde que ya se abre la sesión al público. Y tengo que decir, Francisco, que me sorprendió muchísimo cómo interactuaban los jóvenes de los institutos. En Santa Lucía tenemos siete institutos de secundaria y lo hicimos en este caso en el Teatro Víctor Jara. El aforo del Teatro Víctor Jara era de 800 personas en aquel momento. El aforo de mil pero lo teníamos restringido y teníamos 800 chicos sentados en el Teatro Víctor Jara. ¿Y con qué sinceridad ellos preguntaban sobre su realidad? Una pregunta, por ejemplo, que les hizo la persona que vino a darnos la charla, que además siempre intentamos que esa persona que se decida esté consensuada también con los propios directores de los centros en función de las realidades que ven en los propios guíes. y una de las preguntas que hacía es ¿qué es lo que echan de menos en el sistema educativo? Le preguntaban a los chicos. Yo decía bueno, vamos a ver si algunos pues están, son 800 chicos a la vez en el teatro y yo pensaba bueno, a lo mejor alguno suelta algún chascarrillo, alguna broma, siempre está el graciosillo. no, había una total calma y una seriedad con lo que se estaba hablando y a mí directamente me sorprendió cuando los chicos ellos mismos demandaban que alguien les pudiese escuchar, que hubiese, no sé si la palabra es un psicólogo, pero sí que pudiesen tener la oportunidad de cuando les surgiese un problema en una etapa tan complicada como es la adolescencia dentro del propio centro poder contar con alguien con el que poder hablar y eso era una demanda muy común y los chicos lo expresaban te digo, se levantaban con el micrófono muy respetuoso delante de 800 chicos más y con la claridad con la que hablaban y yo creo que muchas veces nos metemos en una vorágine y pensamos que el mundo tiene que ir por un lado y simplemente tenemos que escuchar a donde quieren porque ellos son al final nuestro futuro y estamos equivocados y estamos equivocados son ellos al final nuestro futuro son ellos los que nos van a decir que es lo que falla en su realidad que es que es su realidad es que no es malo es que fíjate de acciones de política que se puede llevar a cabo en diferentes áreas pues que fácil escucharlo has hablado de algo importante la educación a lo mejor preguntándole a los propios alumnos se dejan de tantas leyes cada vez que hay una legislatura cambiamos cambiamos las leyes educativas que nos tiene a todos mareados y a todos locos y sobre todo a los alumnos porque te puedes aprobar no puedes aprobar ahora que suspendes una pues te pasa la otra no te pasa oye siéntese con ellos que son los alumnos es muy triste yo creo que hay determinados temas además no solo a nivel de comunidad autónoma sino a nivel nacional que no debe estar cuestionado a ningún partido político que pueda entrar yo entiendo que hay determinadas cuestiones que deben ser una cuestión de estado o sea no puede ser que el que venga quiera poner su coma en el sistema educativo eso no puede funcionar así no puede ser que la sanidad funcione porque tocó uno que quiso hacer algo y o que bueno quiso probar y no le funcionó no creo que hay determinadas cuestiones en las que no se puede jugar creo que hay que definirlo y hay que definirlo con el consenso de todo yo creo que hay de todo y hay que escuchar hay que escuchar la demanda porque es un sector como bien te decía antes muy cambiante con una realidad muy cambiante y los 14 años de ahora o los 16 años de ahora no serán los mismos que dentro de 5 años ni son los mismos que hace 5 años su realidad es totalmente distinta pero siguiendo un seguimiento como lo estás poniendo y escuchando los jóvenes podemos solucionar muchos problemas el bullying el acoso actualmente todo lo que está sucediendo desagradablemente lo que estamos viviendo yo creo que se podía buscar muchas soluciones nada más que con escuchar y en este caso bueno pues ya se incluimos en el sistema educativo pues los profesores yo creo que el profesorado también tiene muchísimo que decir al final son los que están a pie con los chicos y son ellos los que conocen determinadas también realidades porque al final es el enlace más directo que tienen los jóvenes cuando están en el en el instituto en el colegio creo que hay que escuchar creo que somos una sociedad que hablamos mucho y escuchamos poco sí la verdad que sí tenemos miedo sí tenemos miedo que a veces nos digan las cosas que no nos gusta escuchar pero bueno creo que de esas cosas también se aprenden de aquello que no queremos escuchar o nos incomoda y a veces son las que nos dan esa dosis de realidad de que podemos estar equivocados en lo que estamos haciendo y rectificar nunca es tarde no, no, para nada lo que es tarde es cuando ya hemos metido bastante la pata eso sí es tarde para rectificar y después con lamentarnos y algo también que asumimos tenemos una sociedad que tenemos miedo de asumir errores la culpa siempre de un tercero nunca es mía cuando el significado yo creo que las personas y que podemos transmitir a los jóvenes el reconocer que hay que se comete errores que nos equivocamos no es un delito quien se equivoca es el que hace algo efectivamente quien se equivoca es el que trabaja el que no hace nada nunca se equivocará otra cosa es que lo hagan más la leche entonces sí ya podemos estar hablando de algo pero bueno partiendo de yo no lo entiendo nunca y tenemos una sociedad muy así buscamos siempre un culpable sí sí parece que necesitamos etiquetar todo lo que todo lo que nos ocurre y no siempre a veces son decisiones que tomamos nosotros y son decisiones erróneas y tenemos que y no es porque los otros lo hayan hecho mal tenemos que asumir cuando nos equivocamos y nos equivocamos porque tomamos decisiones porque trabajamos porque y bueno cuando uno se equivoca pues lo único que tiene que hacer si el error está sobre la mesa bueno no hay marcha atrás yo siempre además siempre lo digo ahora no hay marcha atrás ahora lo que toca es cómo se puede solucionar y abrir un debate oye vamos a escuchar otras posturas ¿no? yo te digo con los chicos para mí es súper enriquecedor cuando uno las escucha y porque uno piensa que a veces como son jóvenes pues no tienen criterio y tienen a veces muchísimo criterio es que no lo están votando en ese espacio yo creo que ahí estamos fallando en esta sociedad ¿no? sí y hay que y hay que dárselo hay que brindárselo no podemos nosotros para mí sería muy cómodo hacer esto en en mi despacho y y con los chicos pero al final no sé si el resultado sería el mismo y ni siquiera si merecería la pena hacerlo así sin que ellos pudiesen participar que a ellos les ilusionase que 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 ellos asumiesen también determinados roles en la participación de del evento y como bien decía al principio hemos pasado lo hemos notado en la pandemia nos ha dado una dosis de realidad y y es una es un área poblacional en el que las costumbres son importantes y los hábitos y cuando ellos rompieron con todos sus hábitos a nosotros nos costó volver a que los chicos volviesen a a tener como referencia nuestro punto J nuestro punto de información juvenil a que volviesen sí fuimos muy rápidos tengo que decir el área de juventud lo conforma tres chicos dos chicas y un chico y fueron rapidísimos en poder en aquel periodo de abril el poder adaptar la programación que ya teníamos en la calle poder adaptar prácticamente en su totalidad quedaron algunos algunos eventos pero en su totalidad se pudo adaptar para hacerse en redes en redes sociales a través de nuestra página web a través de nuestro canal de youtube a través de nuestro facebook de nuestro instagram y los jóvenes se adaptaron perfectamente el problema es que eso se prolongó mucho en el tiempo y cuando ya pudimos desarrollar actividades entre que estábamos limitados con los aforos que nos vimos con los espacios que no podían entrar más de 30 personas los jóvenes empezaron se diluyeron por decirlo de alguna manera entonces empezaron a tener otro tipo de hábitos empezaron a salir a otro sitio y con otro punto de encuentro o directamente no salir porque eran los hábitos que habían adquirido entonces si es verdad que hemos hecho una ardua labor de volver otra vez a tener como decía al principio este punto J esta casa de la juventud llena de vida con chicos ayer mismo estuve por ahí por la tarde funcionamos de tarde es un servicio que funciona exclusivamente de tarde y ayer por ejemplo por la tarde llegaron allí un burrito de chicos sacaron una mesa de ping pong la pusieron en el jardín allí estuvieron y echaron un ratito por la tarde luego entran otros a la sala de estudio y la verdad es que hubo un momento en que me quedé mirando y dije que gozaba que ruido que ambiente más agradable y se echaba de menos tengo que decir que sí que nosotros hemos pasado un periodo post pandémico un poco complicado en ese sentido pero bueno vamos recuperando cogiendo fuerza cogiendo pulso y parece que sí que vuelven otra vez hasta en evolución como digo yo efectivamente oye Ana estamos en verano pues en verano pues nos desplazamos al litoral a las costas sí bueno el día 17 el viernes 17 hacíamos desde el área de turismo que también también gestiono hacíamos un damos la bienvenida al verano a esa temporada en nuestro litoral la temporada empieza sobre el 15 de junio aproximadamente y quisimos ese viernes hacer un encuentro un encuentro familiar con todo y además de una manera distendida y lo hicimos con unos talleres infantiles y juveniles y un pasacalle y un pasacalle y tengo que decir Francisco que tenía mis reticencias a que eso pudiese funcionar la primera vez que lo poníamos en marcha a que eso pudiese funcionar a que la gente realmente se quedase se enganchase lo hicimos en la zona del barranquín una zona muy concurrida entre el solarium y la playa de Rivanzo y fue un éxito fue un éxito porque pudimos aglutinar a padres a niños y además a abuelos yo tengo que decir que se me acercó un señor un señor mayor que además su nieto estaba por los talleres y había participado y me dio la enhorabuena dice oye enhorabuena porque has conseguido con este pasacalle que era un concierto de una manera muy distinta no teníamos escenario los chicos venían con unos altavoces puestos en un carro que ellos tenían diseñado y cantaban entre el público entonces el señor me dijo oye me ha encantado porque ha disfrutado mi nieta ha disfrutado mi hija y he disfrutado yo bailando entre ellos dice todos juntos dice ha sido dice yo no sé si lo piensas repetir dice pero podías repetirlo y bueno y con eso dábamos la dábamos pues comenzada en este caso el periodo estival aunque comienza el 21 de julio pero arrancábamos nosotros en el litoral y bueno nosotros desde el 2019 en la zona del litoral hemos hecho siempre una apuesta nosotros lo teníamos claro desde que formamos parte del gobierno que donde había que poner los ojos era nuestra costa y eso lo hemos hecho desde el principio hemos utilizado proyectos que ya se contaban en el ayuntamiento con ellos y hemos hecho hemos puesto en marcha determinados proyectos hemos puesto en marcha el solarium la parte norte del dique norte hemos rehabilitado el dique sur con recursos municipales vamos a rehabilitar todo el acceso al la avenida de la caviota donde justamente se acerca se accede a la playa de posizquierdo estamos culminando la obra del campo de regata que ahora el día 9 de julio comienza el campeonato de windsur creo que ya estaba por adjudicarse la obra de bueno estaba adjudicada la obra de bahía de forma o sea que en breve también comenzará a realizarse esa obra para ejecutar ese proyecto y hemos querido hacer esa apuesta porque creo que nuestro litoral era una asignatura pendiente que tenía nuestro municipio siempre ha sido como algo relegado hemos tenido un pueblito pequeñito en la zona de posizquierdo y creo que nuestra costa da para mucho más siempre respetando las condiciones naturales y medioambientales de nuestra costa eso lo tenemos clarísimo no hacemos ninguna intervención más allá de lo que ya está y mejorar todos aquellos recursos para que nuestra costa sea atractiva no solo para aquel que nos visita sino también para nuestra gente para el disfrute para que uno lo pueda disfrutar con toda la comodidad y con todas las dotaciones y recursos que uno espera encontrar cuando va a la playa algo tan sencillo como una ducha el poder tener bueno servicio de salvamento que eso ya contábamos hace unos años y bueno estamos culminando porque el servicio de salvamento lo vamos a ampliar vamos a ampliarlo a otras zonas y trabajamos trabajamos por mejorar y porque nuestro litoral se vea reforzado nos quedan muchas cosas por hacer lo tenemos claro tenemos muy claro que nos queda que mejorar el saneamiento esa parte norte del dique norte donde las casas pegan mucho más al mar ahí tenemos eso es una asignatura pendiente que nos queda no solo a mi grupo de gobierno a la fortaleza yo creo que eso debe ser una asignatura pendiente de la propia administración y debemos actuar para condicionar el saneamiento de todas esas viviendas de la mejor manera sin que el oleaje lo rompa o lo estropee cada tres meses no tiene ningún sentido creo que podemos dar algo de calidad no solo a nuestros vecinos sino también a nuestros océanos y a nuestros mares y en ello estamos seguimos trabajando en poder mejorar con determinadas dotaciones nuestra costa y respetamos los usuarios ¿el litoral? sí yo creo que sí nuestro litoral ha sufrido determinados yo creo que es un maltratado vamos a decir así de manera general y me voy a incluir porque incluye la administración como tal es una es una zona del litoral en la que prácticamente lo que había eran tierras de cultivo se han abandonado esas tierras de cultivo y han quedado abandonadas uno pasa y lo que puede ver es pues todos los fitosanitarios que se usaban para el tema de los tomateros invernaderos de ruido plástico bueno una imagen que yo creo que nadie quisiera hemos llegado a un acuerdo con el cabildo para poder actuar a través de planes de empleo que además van a gestionar ellos directamente pues determinadas zonas no solo en nuestro municipio sino también en el municipio a un mes y de ingenio queremos hacer esa intervención nos hemos puesto ya en contacto con todos y cada uno de los titulares porque muchos de ellos no tienen ya recursos para poder afrontar lo que significa en su parcela poder arreglar y acondicionarla pero creo que esa es la asignatura que nos queda pendiente poder devolver todo aquello que nos ha dado nuestra costa poderse devolver de alguna manera y dejarla al menos que se pueda disfrutar respetando siempre y cuidándola como se merece si que de algo una lesión que no ha dado este COVID el que danos en casa como la naturaleza que es agradecida ha respondido y son mensajes que nos mandan si al final bueno a veces las actuaciones las acciones de los hombres no es la más correcta y yo creo que muchas veces porque no se hacen proyectadas en un futuro sino para algo inmediato pero cuando las cosas se hacen con cabezas se hacen proyectadas en un futuro para dar determinada servicio porque todo nos gusta ir a la playa y tener una serie de servicios y poder acceder en una carretera en condiciones y en un ambiente bonito pero no tiene que estar reñido con que eso pueda estar cuidado pero también tenemos que poner parte nosotros los usuarios de que eso esté cuidado es la colaboración ciudadana y ahora que estamos en verano todavía mucho más el tirar papelito las colillas las pipas no sé qué no sé cuánto el dar mal uso de la ducha y demás eso al final va en perjuicio del resto de la sociedad y no es lo idóneo así de claro hay que respetar porque para quejar no es fácil para quejar no es fácil y decir no es que no hay papeleras no es que si había papeleras y dónde están las papeleras no uno que vino por aquí le y se equivocó y empezó a pegarle patas pues no así no funciona no es que nunca limpia no no si limpia es que pasa limpiar pero ya vino usted detrás y lo que ha hecho es tirar más papeles y demás por lo cual lo que no podemos tener una persona detrás de usted todo el día vivimos yo creo que en una sociedad que puede estar bien en determinados aspectos pero vivimos en una sociedad algo crítica y poco colaborativa en muchos casos y creo que tiene que haber un equilibrio tiene que porque si cuando nosotros nos acercamos a cualquier punto y vemos una bolsa de basura fuera del sitio es porque alguien la ha dejado ahí pero muchos llegamos y nos volvemos la dejamos ahí entonces yo creo que esto parte de todo y tiene que haber ese equilibrio entre el respeto la convivencia y y esa parte crítica que yo creo que está bien cuando las cosas no funcionan hemos sido un pueblo además reivindicador en los años 70 hemos conseguido muchísimas mejoras porque hemos sido un pueblo reivindicador pero creo que todo tiene que ir equilibrado y en una balanza y muchas veces es mucho más fácil criticar que colaborar sí efectivamente doña Ana es un placer tener en esta casa gracias por acercarnos a la gestión que se está llevando a cabo sobre todo en el área de juventud la verdad que es envidiable con esa participación el cual desde aquí felicitar a los jóvenes del municipio de Santa Lucía por ese compromiso de participar y darnos a veces lesiones que necesitamos de esta sociedad sí debemos escuchar algo más a los jóvenes no sólo porque van a ser nuestro futuro sino porque también son nuestro presente es nuestra sociedad presente esa sociedad que a veces no nos gusta o que etiquetamos y yo creo que es muy importante escucharlos no nos piden mucho más efectivamente doña Ana un placer gracias por estar con nosotros pues cerramos esta entrevista con doña Ana Mayor que es concejala del gobierno de Santa Lucía de la formación política La Fortaleza entre otras áreas que gestiona juventud litoral turismo asesoría jurídica transparencia y contratación pero hoy hemos hablado de algo que la verdad que es sorprendente yo siempre he dicho en estas entrevistas el dar a conocer la gestión que se lleva en diferentes municipios y esa labor que se lleva debemos reflexionar y sobre todo aquellas personas que están al cargo en las instituciones el poder compartir compartir y a veces compartir con otros concejales o concejales de otros municipios y esa labor que se lleva la verdad que es grato saber que en esta sociedad una parte de esta sociedad que a veces le ponemos una etiqueta que no se merece porque habrá una abeja negra como en todo si hay alguien en esta sociedad que está comprometida que participa y a su vez desarrolla proyectos y en este caso son jóvenes y como muestra los jóvenes de Santa Lucía lo único que hay que hacer es la política responsable que como dice doña Ana Mayor lleva a cabo en el municipio de Santa Lucía y como muestra ese voto nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todo de Santa Lucía y como muestra lo único que hay que hacer y que la gente se lleva a cabo